Imágenes como estas ya se presentaron aquí en Pérez Celedón debido a las lluvias. En este momento la Comisión Nacional de Emergencia monitorea de cerca varios puntos de la región Brunca por la posibilidad de deslizamientos. De acuerdo a lo indicado por el IMEEN el día de hoy, la zona que sí presenta un aumento en la saturación del suelo corresponde al Pacífico Sur, por lo cual es importante presentar una mayor atención hacia estos sectores que históricamente han presentado problemas de deslizamiento e igualmente con sitios vulnerables a inundaciones repentinas por colapso de los sistemas debido a la acumulación de basura y escombros. Los expertos fueron claros que una importante cantidad de lluvia en un periodo corto siempre aumenta la posibilidad de afectaciones. Las lluvias intensas que son descargadas en periodos cortos de tiempo, que generan descargas abundantes de 60 a 80 milímetros en sitios muy puntuales, que generan un colapso de los sistemas hidráulicos, hídricos en alcantarillas, en cunetas, puentes, ríos, generando desbordamiento y afectación a viviendas. Los comités municipales permanecen atentos a las lluvias y los reportes que ingresan a través de la línea de emergencia. Los problemas principalmente son por ingreso de lodos, escombros que se encuentran en la zona y los eventos de deslizamientos que se han generado son principalmente por un lavado del suelo, los terrenos y los taludes que se encuentran detrás de las viviendas y no hay una vinculación directa a problemas de inestabilidad. Para el fin de semana se esperan precipitaciones para Pérez Celedón y buena parte del sur durante las tardes y primeras horas de la noche.